Les contamos a nuestros televidentes cuál es el último reporte que entregan las autoridades sanitarias en cuanto a las cifras que se registran en el oriente colombiano y por supuesto en el país. Iniciamos entonces con el panorama de Colombia. 7.767 nuevos casos, una cifra de 151 fallecidos y 8.609 recuperados. Para un total durante esta emergencia sanitaria de 798.396 recuperados, 919.083 casos de COVID-19, 90.621 casos activos y 27.985 fallecidos. Nos trasladamos al panorama del departamento de Santander. Las cifras son las siguientes. 282 nuevos casos para un total de 35.495 casos en total. El panorama en el departamento de Norte de Santander se registran 148 nuevos casos para un total de 17.950 casos en total.